La Escuela Nacional en Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta tiene abiertas las inscripciones para el segundo semestre del año 2023. La excelente oferta académica brinda a jóvenes del municipio y la región formación con integralidad para entregarle al país profesionales formados con tres ejes fundamentales. El saber, que es la teoría, el saber hacer, que es la práctica y el ser. Eso es lo que forma la integralidad. Y cómo no, este sea el momento para ofertar alguno de nuestros seis programas, teniendo en cuenta que ya se encuentran abiertas las matrículas para el segundo semestre de este año. Esos programas son auxiliar en enfermería, auxiliar administrativo en salud, auxiliar en salud oral y odontología, auxiliar en servicios farmacéuticos y de droguería, auxiliar en salud pública y nuestro programa de auxiliar contable y financiero. Explicó también las facilidades en pagos de matrícula que tienen los interesados de poder ingresar a la institución. Recordemos que estudiar en Santa Teresa de Calcuta es muy fácil. Tenemos crédito estudiantil directo sin ningún tipo de intereses ni fiador, horarios flexibles entre semana diurnos y nocturnos y los fines de semana. Tenemos todas las facilidades dadas para que usted, que hoy quiere construir sus sueños, venga a la Escuela Nacional de Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta y los cumpla. El progreso de una sociedad, el progreso de una familia está en la formación. Finalmente agradeció a la población por el apoyo que le han brindado a la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano durante los años de trabajo en Ocaña.